Buenos días, es domingo y es un día bueno para reflexionar y para pararse un poco. La verdad que mis paradas cada día, en el silencio, en la oración, en los momentos de reposo, sirven para que de alguna manera puedan emerger y hacerse más presente las situaciones que estoy viviendo cada día al lado de muchas personas. Estas dos últimas semanas han sido particularmente duras, sobre todo porque la situación no mejora. Y no solo no mejora, sino para los que están mal, parece ser que incluso empeora. Esta semana vamos a acoger a siete personas más en nuestra residencia y habilitamos dos pisos más, pero todo esto es insuficiente. Todo esto hay que mantenerlo y los recursos son cada vez más limitados, más necesidades y menos recursos. Esta semana acogemos a una mujer con dos niños pequeños de 2 y 6 años. El viernes se presentó también en el convento una mujer maltratada y el lunes veremos qué salida podemos darle, mientras este fin de semana hemos podido activar algún recurso de contención. Tenemos cada vez más familias en la plataforma de los alimentos y estamos desbordados. Y no es que quiera ser pesimista, soy realista. Por las noches, muchos días salgo sola o algún voluntario me acompaña y vamos a visitar a aquellos que están en la calle. Estos días hace mucho frío, mucho, mucho frío. A veces tengo miedo a la mañana cuando voy a visitar a algunos de los que están en la calle, de podérmelo encontrar a causa del frío, que no tenga vida. Es duro. Es duro porque la crisis no son cifras, no son números. Son personas con las que estamos compartiendo, con las que estoy compartiendo y a las que he escuchado sus dramas. No sé cómo conseguir más recursos. El Evangelio dice que miremos los lirios del campo y los aves del cielo y que Dios los cuida. Y confío que es Él el quien nos dará los medios, pero también confío que nos lo da a través de todos los que os solidarizáis. Siempre digo que Dios no tiene manos porque tiene todas nuestras manos para consolar, acariciar, ayudar. Os pido que seáis también nuestras manos para ayudarnos a ayudar. Las situaciones de impotencia. Gracias por escuchar este relato, que es el relato de historias que a lo mejor nunca se explicarán. De mucha gente que para muchos de los que me escucháis son anónimos, pero que para mí tienen el rostro, la historia y el drama de vidas rotas y posiblemente sin muchas esperanzas. No quiero desesperar de la solución. Os pido que me ayudéis a ayudar. Si queréis ayudarme, entrar en la página web de la Fundación, www.fundacionrosauriol.org y ayudarnos a ayudar. Si se os ocurre alguna cosa para captar fondos, si queréis organizar en vuestros barrios alguna actividad, si celebráis algún acontecimiento y queréis que en lugar de un regalo os hagan un donativo para canalizarlo a través de la Fundación, estoy abierta a todo lo que sea ayuda para que a todo el mundo le merezca la pena vivir. Muchas gracias y que tengáis un buen domingo y una excelente semana.